Bienvenidos a función compuesta dominio. Tenemos f de x, una función que contiene una raíz cuadrada, f de x, una función racional. Nos piden dominio, f compuesta g. Recordemos que se lee al revés. f compuesta g es lo mismo que decir g de f de x. Entonces, g, ¿quién es f de x? Esta expresión, ¿qué es la que vamos a llamar x especial? Vamos ahora para g. Donde está la x, la reemplazamos por la x especial. 1 partido 3 menos la x especial. ¿Sí? Observar. Para hallar el dominio de esta expresión, en el numerador, no hay inconveniente, es una constante. El punto crítico de análisis es el denominador. Lo vamos a ir en dos partes. El denominador interno, que es donde está la raíz, lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero para que exista, para que esté dentro del campo de los reales. ¿Sí? Despejamos la x y nos quedaría de esta forma. Multiplicamos por menos 1 para que esta x nos quede positiva. Menos por menos da más, menos por menos da más. Y la desigualdad cambia el sentido. Tenemos la primera solución, parcial. La parte 2. El dominio de la parte externa. Es decir, de todo el denominador. Debe ser diferente de cero. ¿Por qué? Una cantidad dividida a cero tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, decimos que despejamos esta expresión, el 3 lo transponemos, quedaría negativo, y vamos a multiplicar por menos 1 para que nos quede positivo. Menos por menos da más, menos por menos da más. ¿Cómo eliminamos esta raíz de aquí? Con una potencia al cuadrado. Lo que hacemos a la izquierda lo hacemos a la derecha para que no altere la expresión. Propiedad de radicación. El índice y el exponente son iguales, las podemos simplificar y quedaría la cantidad subradical. 3 al cuadrado, 9. Despejamos x, quedaría menos x, el 2 lo transponemos, y quedaría 9 menos 2, 7. Si multiplicamos por menos 1, para obtener la x positiva, quedaría menos por menos más, más por menos menos. Sería la otra solución. Digámoslo así, una parcial. Entonces, estos dos son los números críticos que vamos a llevar a la recta para analizar y encontrar la solución definitiva. Analicemos menos 7. Si tenemos en el punto de menos 7, tenemos acá 2 menos menos 7, menos por menos da más, 2 más 7, 9, raíz de 9, 3 negativo, menos 3, da 0. ¿Qué quiere decir? De que el 7 va con bolita vacía. No lo puedo tomar porque me anula el denominador. Vamos con el 2. 2 menos 2, 0, raíz de 0, 0. El denominador queda ya 3, no anula el denominador, entonces la bolita va llena. Vamos a analizar la información partiendo de los números críticos. La de CX menores o iguales que 2 están a la izquierda, rayado rojo. La de CX es diferente de menos 7. Este punto por eso está pasivo. Muy bien. El dominio de quién? De G, bolita F, de X, es decir, de la función compuesta F compuesta G, va a ser igual a quién? Desde menos infinito hasta menos 7. Recuerde que el infinito siempre es abierto y este menos 7 es abierto porque me lo está diciendo la bolita vacía. Unido desde menos 7 menos 7 hasta 2 y el 2 va cerrado porque me lo dice la bolita llena. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información hasta la próxima regálame un like.